Hola niños, ¿cómo están? Esta semana en la clase de lenguaje vamos a aprender el uso de la letra mayúscula. ¿Cuál va a ser el objetivo? Conocer y aplicar el uso de la letra mayúscula para lograr una correcta escritura. Esto nos va a ayudar a tener una muy buena ortografía. ¿Cuándo usaremos la letra mayúscula? Vamos a estudiar la letra mayúscula en tres casos. Al inicio de un texto, después de un punto y cuando sean sustantivos propios. La primera situación que vamos a ver es cuando la letra mayúscula vaya al inicio de un texto. Cada vez que queramos escribir una oración, un párrafo o cualquier tipo de texto, debemos siempre comenzar escribiendo con letra mayúscula. Si ustedes pueden ver, en este ejemplo tenemos una oración y tenemos un párrafo. En ambos tenemos con rojo la letra L y la letra M. ¿Por qué están con rojo? Porque están con mayúscula. Ya que dijimos que cada vez que empecemos a escribir un texto, esta debe ir con letra mayúscula. El segundo caso que vamos a ver es cuando escribamos mayúscula después de un punto. Como ustedes recuerdan, tenemos el punto seguido, el punto aparte, el punto final. Aquí vamos a utilizar el punto seguido y el punto aparte. Cada vez que se presenten estos puntos, vamos a escribir después la palabra que venga con letra mayúscula. Si se observan ustedes, hay tres letras destacadas. La B en Bernardo, que está con rojo, porque está con mayúscula. ¿Y por qué está con mayúscula? Porque comienza la oración, que fue lo que vimos en el caso anterior. Después viene la palabra vive, que también está con mayúscula. Y esto es porque la palabra está después de un punto seguido. Y dijimos que después de un punto seguido, vamos a escribir siempre con mayúscula. Y la última palabra, este, también está con mayúscula. Porque recuerda que también dijimos que cada vez que hay un punto aparte, vamos a comenzar a escribir con la letra mayúscula. Ahora, la tercera situación es en los sustantivos propios. Recuerda que los sustantivos propios son aquellas palabras que sirven para identificar a una persona, animal, lugar, ciudad o país. Veamos los ejemplos. Pedro y Sofía son hermanos. Tienen un perro llamado Toby. Si ustedes se dan cuenta, las palabras que están destacadas son palabras que están con mayúsculas. ¿Y por qué están con mayúsculas? Porque Pedro y Sofía son nombres de personas. O sea, son sustantivos propios. Y Toby es el nombre de un perro, que también es un sustantivo propio. En el segundo ejemplo dice, Andrea vive en la ciudad de Arica y siempre visita Perú. Las palabras que están destacadas y que están con mayúsculas es Andrea, Arica, Perú. Andrea es un nombre de persona, por eso vendría siendo sustantivo propio. Arica es el nombre de una ciudad y Perú es el nombre de un país. Todos sustantivos propios. Ahora, a practicar. Te invito a descargar las guías y actividades enviadas para que ejercitemos lo aprendido. Si tienes alguna duda, no olvides en consultar. Gracias. 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 Gracias.